Vamos a empezar con los vídeos, vamos a empezar a reaccionar, ¿vale? Creo que en el primer vídeo habrá cosas de gemita, pero todavía, ya os digo, vamos a hacer dos vídeos y dos vídeos. Y por cierto, los que no me seguís en YouTube, seguidme por favor, estamos a esto, a nada, a llegar a los 6K de personas, o sea, 6K de seguidores, y cada vez somos más grandes la familia. Así que por favor, si no os importa y os apetece, seguidme aquí en YouTube, también me podéis seguir en la verde, y en Twitch, que también pues me ayuda mucho, 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 ¿vale? Y otra última cosa que se me estaba olvidando, tenéis... olvidando, olvidando. Tenéis un 10% de descuento con el código AKAMARI en Proces, si os hace falta vitaminas, proteínas, creatinas, cualquier cosa de tema outfits de gym, o incluso si queréis pues tener pesas en casa, porque estáis entrenando en casa, gomas, todo, tenéis de todo, literalmente hasta tenéis cremas de cuerpo, de cuerpo, aromatizadores que huelen riquísimo y duran 3 meses, os lo prometo, o sea, increíble. Bueno, ya, 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 ya paro de estar aquí haciendo propaganda, pero bueno, tenedlo en cuenta, que tenéis cosas muy buenas, y si queréis ayuda mía para vuestro pedido, me escribís en Instagram, y yo os ayudaré con las mejores cosas para mí, para los pedidos. Eh, chicos, le damos ya al vídeo, a ver qué coño ha pasado, tengo muchas ganas de comentar todo eso con vosotros, así que, gente, que estáis en el chat, hablad, porque yo os voy leyendo mientras estamos viendo los vídeos. Chicos, vamos, empezamos. Y al no por, en esta ocasión diciendo que Loli sería mucho más legítimo que ver las páginas de adultos. Pepo, que te conozco. En la vida real, eh, la persona que paga OnlyFans suele ser el más pajero, o eso pensamos, es la perspectiva que tenemos. Pero siendo sinceros, me parece mucho más moralmente correcto, y que habla mejor de una persona, una persona que paga OnlyFans, que una persona que... Tendremos que hacer pip a esa parte, ¿vale? Porque no, no, al YouTube no le gusta eso. Ay, de verdad. Me pone por X páginas de manera gratuita, etc. Y vas a decir, ¿qué es que estás diciendo? Tiene mucho más sentido. Si tú vas a consumir... A ver. Opinión personal, ¿la digo o me callo? Sobre eso. ¿Lo digo o me callo? Ese tipo de contenido, que quiere decir que estás de acuerdo con él, no ir a verlo gratuito en un lugar donde a lo mejor... Bueno, para empezar, estás contribuyendo a toda la industria de la por... Que ya sabemos que está completamente... Vale, voy a hablar. Yo no te digo que... O sea, a ver. No es que sea bueno o malo que veas páginas, ¿vale? Pero sí que voy a decir una cosa. O sea, hay demasiada gente depravada de la mente. Y esa gente... Si no lo pueden ver... Yo que sé. Y cuando digo esto, no estoy refiriéndome a cosas infantiles. No, no, no. Estoy diciendo simplemente, pues... Que vean sus cosas. Gente que... A lo mejor son violines. Y su manera de controlarse es ver algo que... Hay gente que están cobrando por ello. Gente que lo hace porque quieren. Porque hay mucha gente que están en la industria que lo hacen porque les sale del punto del nepe. O del chuminillo. Y yo creo que sí. Hay gente que lo hacen porque quieren y están cobrando por ello, ¿vale? A ver, yo no estoy de acuerdo que si alguien lo hace... Y no lo quiere hacer. Pero hay gente que lo hacen en casa y lo suben. Se me tapan la cara, bla, bla, bla. Y luego hay gente... Hay el otro público... El público... Que hay público que lo mira porque... Yo que sé. Porque están malitos. Y luego hay público que está malito. Y que muy probablemente tenga un problema muy fuerte. Y su manera de desfogar este problema es por lo menos poder ver estas cosas. No sé. A lo mejor me estoy equivocando, ¿eh? Pero... Si esa gente puede quitarse el gusanillo viendo cosas. O yendo de frutas. De cariñosas. Y no hacen nada malo a gente que no quieren. Sigue siendo turbio, la verdad. Es que no lo sé. Es que no sé cómo pensar en estos casos. O sea, yo creo que en sí es... Es muy normal. Hay muchas personas que vean cosas de por sí. Pero sí que es verdad que si hay alguien que tiene un problema. Su manera de a lo mejor que ese problema no lo haga. Yo creo que es pagando. ¿No? Pagando. Porque si no lo puede ni pagar a la profesión más antigua del mundo. Ni puede verlo en ningún sitio. Por ejemplo, yo qué sé. Simplemente ver... Porque le apetece chinchar y no puede chinchar. Y bueno, sé. X razones. ¿Qué hará esa persona? Si no puede desfogar su mente turbia. Yo miro... Sí, 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 sí. Chiña. Claro. O sea, hay personas que miran todos los días y no son ningún depravado. Yo no estoy diciendo que... No, no, no. A ver. Es que yo también de vez en cuando veo... No, 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 una vez cada tanto, pero no miro nada raro, pero no me pondría por ejemplo a ver Only Broccoli. O sea, es como que a mí Only Broccoli no me llama la atención. Porque ahí ya... Yo sí que noto que estoy contribuyendo a alguien que se está vendiendo muy por dinero o a saber qué cosa. Y en el No Port también pasa lo mismo. Pero no sé por qué siento que mucha gente en el Only Broccoli es como más turbio. Porque es como mucho más personalizado. Esta gente te contacta, tú le contactas, te le mandas fotos en privado y en el No Port lo que tú haces es... Te haces tu vídeo con tu pareja o yo qué sé, o estás en una agencia que hace vídeos de estas y solamente salen estos vídeos pero tú no tienes ningún contacto con tus seguidores o la gente, tus fans. Ay, no lo sé. Es que se me hace tan raro todo esto. No, no, yo en nombres no me preguntéis, no me conozco nombres de actrices. Eso está bien. Ahora, hay cosas que estaría ultra mal. Por ejemplo, en Argentina hay un caso de un chico de 15 años que... Que desnotaba chicas en su colegio con IA. Ah, no, no, pero eso ya estamos hablando de otras cosas. Y es más, en Only Broccoli es mucho más fácil de que la gente haga algo con IA y suban este mismo tipo de cosas que estás diciendo tú. Que para mí es mucho más turbio el Only Broccoli. Aunque sea que realmente las dos cosas son turbias. Porque primero yo no pagaría a nadie para verle nada, sinceramente. Y luego que en el Only Broccoli volveremos a decir, tú tienes contactos con tus seguidores, tus seguidores te piden que hagas esto o que te metas esto o que hagas X cosas. Entonces, igual, las dos cosas, digamos que las dos cosas están mal, pero una de las cosas, bueno, yo la veo por lo menos menos mala, pero que, al fin y al cabo, no lo sé. No, hay que... Ay, no lo sé. Es que es muy complicado hablar realmente de esto. Porque es como, ¿es malo? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Es malo ver de vez en cuando? Si ves todos los días y estás todos los días dándote al manubrio, problema tienes seguro. Porque eso te deja bien lelo, bien tonto. Pero que de vez en cuando es malo. ¿Qué pasa? Si tener un infancia está bien, si hacer por... Está bien, está mal, tal. ¿Qué de bandas ha vuelto eso? Literalmente, porque yo no sé ni cómo pensar sobre estas cosas. Porque es como, claro, depende en qué ocasión, depende en qué persona, por qué lo está viendo y si se están imprimiendo cosas. Pero eso le ayuda a que no las haga. Y si no hubiera la profesión más antigua del mundo. Porque, claro, hay gente que igual, vamos a hablar, hay gente que no son agraciadas físicamente, tienen problemas mentales y a esa gente también les apetece porque también les apetece. ¿Qué pasa? Si no hay la profesión más antigua del mundo y tampoco hay donde ver cosas para que puedas desfogarte, ¿qué pasará con esa persona? ¿Se volverán aún peor? ¿Hagan alguna estupidez? Es que, claro, es un debate que te pones a pensar y es como abras un melón. Es más correcto éticamente o moralmente pagar por un trabajo que consumirlo gratuitamente de un lugar que no sabes de dónde viene. Y que, además, ya ha sido probado que viene de un lugar roto donde hay muchísimas violencias, muchísima problemática, muchísima trata, muchísima, muchísimo abuso. Ninguna de las dos está bien, en mi opinión. Es que yo creo que en las dos cosas hay abuso, puede haber abuso. Hay muchas actrices que han salido diciendo que les han hecho hacer cosas que ellas no han querido hacer con gente muy mayor o yo qué sé, o cagarse encima. Bueno, ya sabéis. Un montón de cosas turbias, pero claro, ahí ya estamos entrando de cosas que estas personas han aceptado y que son cosas asquerosas y que de verdad es que eso sí que no se tiene que apoyar, pero es que ningún aspecto, ningún sentido. Pero luego hay gente que, pues yo qué sé, yo qué sé, vamos a hacer un ejemplo. Guille, por ejemplo, está con Pepita y Guille y Pepita quieren hacerse una página donde subir sus vídeos porque a ellos les apetece porque ellos están disfrutando. Si ellos lo que quieren, pues nadie los está obligando, ¿me entiendes? Encima que dan un dinerito y les apetece mirar el Guille haciendo así. Entonces, ¿qué hacemos? Es Pepita. Estoy diciendo Pepita por decir algo. Es que no, busco Pepita. Bueno, el Guille está buscando Pepita. Pero yo conozco gente que hace... Yo conozco gente que se hacen vídeos y luego los resumen. A mí, por ejemplo, un día me mandaron un vídeo de una amiga con un amigo que hacen cosas así y la verdad es que fue un poquito incómodo verlos. Alguien pagaba lo grande y sé. Entonces, ¿qué quiere decir? Es que me hace mucha gracia porque la gente que decís la de nada está bien veis por... Todos. He aceptado un 5% del chat. Aquí todo el mundo ve por... O sea, no me vaciléis en la... Porque me hace mucha gracia que seáis... No tiene por qué. No tiene por qué. Habrá gente que, pues, a lo mejor ven pero no lo ven todos los días. Hay gente que a lo mejor ni lo ven porque no les apetece. Hay gente que no les apetece ver, ¿eh? Yo no veía hasta los 27, 28, ¿no? Es que nunca me llamó la atención verlo. Y luego, pues, de vez en cuando, pues... Porque mi imaginación, pues, tampoco es que sea la mejor. A no ser que tu pareja te mande fotos y cosas. Y entonces, pues, ya tienes tú tu material. Pero si no tienes material, ¿qué haces? Yo no tengo tan buena imaginación. Joder. Y entonces, pues, bueno, sí. Yo sí. Yo lo he hecho. O sea, yo lo he visto de vez en cuando. No voy a mentir. No vengáis a decirme están mal ambas. Literalmente, veis... No me vaciléis. Veis... O sea, tú que me estás viendo, veis... Quitando a alguna tía porque las tías sí que suelen... Conozco a muchas chicas que no ven por... O que lo ven mínimamente. Veis por... Todos. Entonces, ¿con qué cojones venís a debatirme? Si está bien o mal. No tiene sentido, chat. Vamos ahora a coger a Clara. Porque el que lo ha visto, al que lo ve y lo consume, te debate. Y el que no lo ve, también te debate cuál es el problema. Así es que el debate es tener las diferentes opiniones de la gente, ¿no? Recibiría el siguiente comentario. Pero si te has hecho la ruta del bacalao con agua... En mi época se usaba la imaginación. Ya. Ya. En tu época, Bali... Se utilizaba la imaginación o el canal de pesca a las 12 de la noche. ¿Vale? Mers, no digas famosos, no. A lo que Yuna respondería es... Pero si has hecho la ruta del bacalao... A mí no me engañas. A mí no me engañas. A mi época se utilizaba la revista. También. Se me ha olvidado. A mi época recortaba recortes de... periódicos y pa'l baño. Con algunos streamers... No digas... Me ha escuchado. La ruta del bacalao es que yo me... Algunos streamers... ¿Cuándo lo has visto? ¿Quién te lo ha dicho? Nadie. Es que... Y el que lo diga es mentira. Y como alguien... Te digo una cosa. Que venga... No tiene nada de malo ver en este... Y echarse... Joder. Eh, tiene bastante de malo. Chiñan. ¿Por qué no tienes nada para echarte nada ahí? Paquito el Chocolatero a decir... Paquito 33 a decir... Que he estado con un novio streamer... Lo que sea. Me da igual. Pero como algún streamer se le ocurra decir... Que X cosa... Que yo he estado con él... Insinuarlo... Mucha suerte. Es que lo denuncio. Es que me da igual. Es que lo denuncio. Y os lo digo aquí. No hay hombre famoso... Que pueda decir... Que me he liado con él. Ninguno. Como se atreva alguien a decirlo... Te juro que lo denuncio. O sea... Va en serio. Me lo creo. ¿Ves? Por ejemplo, de ella... Sí que me creo que ella no ha estado con ningún streamer... Eh... Haciendo cosas. No sé por qué. Pero hay una... Yo le creo. Que a lo mejor ya ha ligado o tonteado. Eso es otra cosa. Pero yo me creo que ella no ha hecho nada. Porque ves una persona... Para mi gusto. Cuando dice la verdad te dice... Si hace falta te denuncio. Porque yo sé que yo eso... No lo he hecho. Y tú me estás acusando. Y me estás tirando mierda... Cuando yo no he hecho nada. Me lo creo. Su actitud... Me la creo. ¿Vosotros? Es que me dice uno que yo echa la ruta de bacalao aquí con los que he tenido novios... Un día o dos. Porque yo de fiestas hago poco la verdad. También hablaría sobre una página la cual indica cuánto dinero gana y también su dirección. Burger King just doxxed me. That's my old address anyways. What the f***. Ahora me río pero a la vez me parece turbio, ¿vale? Y es que yo estaba por ahí y de repente me dicen... En esta página web ponen información tuya de dónde vives y de todo, ¿vale? Dicen... El sueldo creo que se lo he inventado un poco porque claro, no estaría yo aquí en este hotel si ganara lo que pone aquí. En fin. Hay una página que se llama streamerfeed.com Y entonces te pone... ¿Cuánto dinero gana Yuna Clack? ¿Vale? Y entonces pone... Ingresos estimados 97.193 euros últimos días, 30 días de septiembre. O sea, según esta página que se llama streamerfeed, yo al mes estaría ganando 97.000 euros, ¿vale? O sea, estaría ganando 97.000 euros de solamente stream, ¿vale? Se supone que de la gente que se suscribe al canal, porque como ya habéis visto muchísima gente que se suscribe a mi canal, yo estaría ganando 97.000 euros al mes. Un reconocimiento a su dedicación y esfuerzo, planificación de últimas salidas a lo largo del año, nada más. Esto parece bueno en teoría, pero de repente pone... Esto es un... Mira, por aquí. Donde vivo pone... Donde vivo pone mi pueblo, ¿vale? Donde vivo yo. Y luego pone... Esto es un vídeo promocional de la constructora... No sé qué. Que se puede ver el interior de su casa. ¡Qué turbio! ¡Qué turbio! Mostrando... No he podido ver el vídeo, ¿vale? Pero sí que pone qué edificio es, ¿vale? Y es el edificio que es mi casa, ¿vale? Da igual. O sea, la gente lo ve en el stream. Es que yo no lo escondo, ¿sabes? Que me da igual. O sea, yo no hace falta ser el inspector Gachet, ¿vale? Porque creo que no hace falta ser una persona con amplios conocimientos de la informática y que me esté espiando por asesina. Que yo hago IRL y yo sale mi terraza, salen las vistas de mi terraza, bajo abajo, me voy a comprar al chino, me voy a comprar al supermercado, no sé qué, voy a pasear al perro y todas las cosas. Gachet, ¿puedo los follow? No hace falta ser muy... ¡Qué turbio, gente! ¡Qué turbio! Para saber dónde vivo, ¿vale? Gracias. Pero yo me pregunto, ¿cuál es la motivación de hacer esto? O sea, o es una persona profundamente su... En plan de que no tiene conocimiento alguno y se piensa que está haciendo un bien para ti, diciendo, ay, qué bonito, qué guay, ¿no? Se piensa que está haciendo algo bonito o una persona mala, completamente mala el demonio. ¿Sabes? Porque a mí, bueno, a mí me da igual porque yo le enseño dónde estoy y todo eso y, pues bueno, pues me voy a cambiar de casa, afortunadamente, y no pasa nada. Pero que tú esto lo pones en internet de cualquier otra persona y a lo mejor se cagan tus muertos. Es que a lo mejor otra persona, a mí, porque la gente no viene a verme, ni Dios. Yo vivo ahí, llevo viviendo dos años en esa casa de alquiler, que también te digo que si tuviera yo 3 millones en el banco, ¿te piensas que estaría en esa casa alquilada? O sea, estamos locos. Durante 3 millones en el banco y yo estoy ahí alquilada en esa casa porque... Chicos, estamos cada vez más cerca de los 170.000 de Anshur News. Estoy muy contento porque el canal está yendo espectacular este último tiempo, así que no te olvides de estar suscrito para ser feliz al tío Chur. Hazlo por mí, no lo hagas por el chip. Vamos con Juan Guarrizo, el cual hablaría sobre el desafío y los shippeos. ¿Qué joder? ¿Ah, que hay shippeos? Ah, bueno, sí. Esta sería la opinión de Juan. ¿Qué onda, Perruski? ¿Qué opinas de los chips que se están formando por el desafío? Como el de Sprint y Mictia o el de Roberto y Gap. Yo creo que son muy lindos todos los chips. Yo creo que son complicados. ¿A qué voy con esto? Yo creo que esas cosas, a nivel de contenido, son muy divertidas y están muy bien. Pero hay que entender que estamos manejando, la gran mayoría, demasiada audiencia. Y se puede salir de control. Estas cosas pueden brindar algo muy bonito, pero también puede llegar a agobiar o salirse de control. Es así de simple. Cada persona que se meta en ese tipo de rol, sea consciente de ello. Por ejemplo, yo lo de Pi, aparte de que lo hago con una roleplayer, creo que la vibra ha sido demasiado caótica como para entender que, evidentemente, es simplemente por risa. Pero hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado con estas cosas, manejarlo con madurez y entender que repetirle diario, si es posible, a tu comunidad qué está pasando y qué están viendo, no está de más. ¿Sabes? Los shippeos siempre han sido complicados. Véanlo solamente como rol, ¿sabes? Además que creo que la gran mayoría simplemente lo está viendo como eso. También hablaría de los cambios que ha habido entre el desafío 1 y el actual. Yo ayer estaba pensando, que ya es un milagro de por sí, a alguien que haya visto desafío 1, le enseñas desafío 3, o sea, no vio nada del 2. Alguien que vio desafío 1, le enseñas la última semana de desafío 3, dice que no se lo cree. No estoy diciendo que sea algo malo. Ha cambiado mucho la serie. Se han metido demasiados perfiles muy distintos. No he visto vicio de rolear con sprint. Yo es que no veo desafío. Pero porque no me... O sea, a mi Minecraft me gusta, pero me gusta jugarlo. Puedes ver un equipo tryhard, un equipo medio tryhard, como puede ser, por ejemplo, el equipo del D. Puedes ver un equipo mucho más de rol, como por ejemplo la base de Julieta, de Huesco, de toda esta gente. ¿Cuánto le queda desafío? Creo que a finales de este mes, ¿no? Si no estarían muertos. Puedes ver versión completamente de rol conmigo y ya. Una semanita a lo mejor. Sí, ¿no? No sé si tú te haga stream. Claro, yo monopolicé esa parte. Soy el Disney del roleplay. Y sería franco. Lleva muchos años en internet y la mayoría de shippeos que ha visto acabaron mal. Yo llevo muchos años en internet y sé que les podría decir que he visto mil shippeos pasar. Y hay una gran mayoría de ellos donde han terminado muy mal. Ya sabemos que hay que estar extensivo con todo el tema del Dragon Ball y esas movidas. La tiró, ¿eh? La tiró lo de Crymois. Pero ahí no... Claro, es que aquel shippeo acabó muy, 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 muy malamente. El internet dorrano, así comenzaría. ¡Hemos vuelto! ¡Hemos vuelto! ¡Hemos vuelto! ¡Hemos vuelto! ¡No! Vale, chicos, hemos vuelto. ¡Sí, joder! ¡Me cago en el internet de pie! ¡Vicente, el wifi! Nada mejor que se te caiga el internet en un extensible. ¡Yes, yes, yes! Yo lo que he hecho mientras se caía el internet ha sido comer. ¿Vale? He comido. He aprovechado, ¿veis? Ya queda menos comida. ¿En cuánto estaba el contador cuando se ha caído el internet? No hay nada que negociar 12 horas. ¡Mira, 12 po... Y en este segundo clip ya se vería más evidentemente su molestia. Cariño, vives en una simulación cara revolviéndose de la risa. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo aquí de pu... Esperando al siguiente corte de conexión de Andorra Telecom. A ver cuándo... ¿Cuántas horas vas a añadir por pausa? Aquí me encuentro comiendo, esperando cuándo va a ser el siguiente corte. Quizás ahora. O quizás ahora. O quizás ahora. Porque la única compañía de internet que hay en este país parece que no es capaz de garantizar que tengas línea estable 24 horas al día. Entonces, chicos, pues haciendo un extensible hay que entender que quizás ahora se corta la conexión. O quizás ahora. O sea, ayer hubo un pequeño problemita de desafío. ¡Oh, oh, oh! ¡Se volvió loco! Oye, hablando de internet, estoy muy molesta con la compañía en la que estoy yo. De golpe y porrazo me está cobrando 20 euros por la cara. Mañana tengo que llamar y decirle, o me bajáis un poquito el precio o me voy a la mierda. Porque no puede ser que por una línea de teléfono más internet me estéis cobrando 60 pavos. Mira, te subes aquí. Y pedaleas. Y el chat de Juan empezó a escribir Bucfonia. Juanito. ¡Caísísimo! Bucfonia, amigos, ustedes no saben lo que es esto. En verdad, si yo fuera un morro de 14 años que cree que esto es tan simple como construir un mapa en creativo, también pensaría y me reiría de esas cosas. Yo a lo mejor porque, pues como he trabajado tanto con estos chicos, sé más o menos todo el trabajo que conlleva. Además hay que tener en cuenta una cosa. Los servidores de estos cabrones estaban literalmente donde ya fue el huracán. O sea, que hoy le han dado el servidor correctamente a las 3 y no se le ha caído a nadie hasta este momento. Ya es un punto favorito. Profundizando un poquito más, diría que estos chicos lo han dado todo, que han ido aprendiendo y que la gente debería ser un poquito más empática. Echan un chingo de ganas estos cabrones, en verdad. Son morritos. Entonces, es que además, si fueran señores de 40 años que han programado en Capcom, en Ubisoft y en Epic Games, se diría, ok, la mayoría de estos cabrones son morros que no superan los 23 años, 22 años, que iniciaron además cuando algunos tenían 17, 18 y aprendieron por tutoriales de YouTube. Es que yo por eso los admiro y los quiero tanto a los cabrones. Y la neta sí los defiendo porque sé que esto es un pedo. Ellos pueden hacer su trabajo bien, pero si los servidores no andan bien, cuando un juego falla por programación es otra cosa, ¿sabes? Por ejemplo, algún juego, el de la galleta, precisamente en Squid 1, se falló por programación. Se fue un fallo de ellos. Pero cuando se cae un servidor, por la situación en la que se ha caído desde el día de ayer, yo creo que hay que ser mucho más... A ver, dando un segundo que ahora que lo pienso, voy a mirar. La gente de Eufonia verdaderamente lo pasaría mal. Si algo tienen estos cabrones y yo también tengo, que es precisamente porque alguna vez hablamos cuando... Creo que con el primer juego que... el primer gula que no... como que no jaló, es que neta son muy perfeccionistas. Al punto de que si sale mal, se agüitan normal y le echan un chingo de ganas para tener todo el mundo contestado. Ayer el Team Mafia ante el desafío recibió varias críticas. Todo vendría a raíz de que hubo un concierto, el cual organizaría Westcall y uno de los cantantes sería Ryan Castro. Muchos jugadores disfrutaron del evento, pero a otros no les cabía mucho la música. Y saldrían un par de tweets pues diciendo que, joder, el Team Traeger menospreció el evento, bla, bla. Goncho no daría su motivo por el cual abandonó esto. Vale, 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 vale. Yo quiero aclararlo para que no me funen. Yo no conozco al loco y prefiero jugar, no tengo ganas de escuchar. Eh, yo tampoco lo conocía, pero me puse a buscar su... y ya sé quién es. Está bien, bolosos. Pero luego diría al chad que se calme. Si bien él prefiere no estar ahí, el evento está piola. Che, please, un segundo, no hateen, por favor, boludo. No hateen. Boludo, es una buena iniciativa, realmente lo creo. O sea, honestamente lo creo. Me parece una buena iniciativa. Hacer un show para el server, es un server muy grande, hacen cosas copadas. No está todo dirigido para Argentina y para mí. No es mi estilo musical, no. Y listo, boludo. Pero no, por favor, no hateen, porque si no, después la gente... O sea, vos entrás out of context a mi stream y está el chat hateando y yo estoy en otra. Y van a pensar que está todo mal y nada que ver, porque a mí me parece que está bueno. Pero personalmente prefiero armar algo para mi casa y eso que ir a rolear ahí. Y nada, eso, son la mejor igual, loco. Farfán también. Aquí no tiene novio. Perdón, gente, no me gusta. Perdón, no me gusta la música. Bueno, ¿estás en base? Bueno, ¿estás en base? Bueno, ¿qué hago ahora? Es que no quiero faltar respeto tampoco, boludo. La p*** madre, lo escuchaba desde el baño. No me gusta la música, boludo, no me gusta la música. Lo voy a subir muy poquito, lo voy a dejar muy bajando. No, perdón, gente, a mí no me gusta la música. No sé, no conozco a la artista. Me quedó un rato para no faltar el respeto, pero... Yo me fui inmediatamente. Está matando, boludo. ¿Qué música estaban escuchando? No, el server en una hora y veinte. El Silly no tiene hecha la misión y... Yo tampoco, ¿eh? Y Silly Toro igual. Lo que pasa es que acabó explotando con el chat. Sí, ni encerramos... A ver, tampoco, yo qué sé. Simplemente es que quiero hacer cosas y puedo escucharlas ahí de fondo. O sea, no me voy a morir. Pero es que tengo que hacer un montón de cosas. Quiero de comprender. ¡Qué tonto! Estoy diciendo, bro, es Ryan Castro. Vale, sí. Silly, baja, baja que estamos con Vanna y Goncho. Voy ahora, bien seguido, bien seguido. Daría mi culo por verlo. Gente, estando allí, no estoy viéndolo. ¿Vale? No estoy viéndolo. Es un muñequito del Minecraft. Probablemente no lo lleve ni él. Estoy escuchando la música. Yo lo respeto y tal, pero ahora mismo no puedo estar allí. No hay más. No hay tanto problema, creo yo. Y a todo eso, pues, parece que tendría conocimiento y colocaría al siguiente tuit. Muchos andan enganchados con que algunos streamers se salieron del concierto de hoy. El contenido se hizo con mucho amor para todos, pero no podemos obligar a nadie a participar en nada. Mejor quédense con esto. Al evento le fue increíble. A la serie le está yendo aún mejor. Gracias por el apoyo. A Yermitia recibiría comentarios de los cuales le acusarían de rolear con Wes Cole por las views. Aquí su respuesta. Nada más es un rol. El rol de todas mías. Un anónimo dice. Habías dicho que no roleabas porque no eras interesada. Pero ahora dices que ignorar era parte del plan. ¿No será que viste la posibilidad de perder los 7K viewers si te viste obligada a hacerlo? Dios mío, vamos con esto otra vez, weón. Dale, si quieres verme así, mírame así, weón. Me vale madre. De verdad, le das con eso como si fuera... No sé, weón. De verdad. La reviven mucho, weón. La reviven demasiado. Simplemente vi el tema que quedaba gracioso el rol en la escena y lo seguí. Y ya está. Y me animé y la jodí. Igualmente cuando yo entré diciendo somos amigos, no sé qué, estoy bromeando. Se notaba que yo le estaba haciendo rol en todo esto. Cuando yo le decía aquí está siendo tóxico, no sé qué, tal cosa. Ella está siendo tóxica, tal cosa. Cuando le rechacé y literalmente le dije de que lo de los sentimientos, o sea, todo eso era... Mi pregunta es para los que estáis viendo ese evento y estáis viendo a esos canales. Mi pregunta es ¿Quién es el que va a buscar Westcall? ¿Westcall la busca a ella o ella va y busca Westcall? Esa es mi gran pregunta para que yo me pueda hacer cuentas en mi mente. Parece que quería decir bien la oportunidad. Sí, un poquito sí. Según él, ellas o ellos, West va de un lado a otro. Si es el que busca, en final ella no tiene culpa que a ella le venga los views. Otra cosa sería que es ella que constantemente vaya a donde está él para buscar esa interacción forzada. Ni idea, pero tiene pedazo de gemita. Uy, no. Sí, pues entonces si es él a ella... Primero él, luego ella. Bueno, entonces es como muy mutuo. O sea, si él también está a gusto en esto, en final, pues... Bueno, puede ser que a ella también piensen que... Guau, es que tengo más viewers, pero realmente sí es él el que ha ido buscando la situación y ella luego también... Pero ha sido como muy mutuo. En final, pues tampoco nadie se puede poner de malas con la muchacha porque, pues bueno, porque están teniendo interacciones cuando él también las quiere con ella. Si fuera que solamente ella va a él, ahí sí, ahí sí huele un poquito a culo, a chubusquino. Porque me estaba cagando de risa, huevón. Es un juego de cubitos, no te lo tomen en serio. Realmente ustedes se preocupan mucho más por los viewers que el mismo espectador. O sea, fíjate, haz de cuenta que... ¿El mismo espectador o con el mismo streamer? No, habla y habla y no se lo entiende, ¿eh? Es como que se explica muy mal. O sea, yo ya lo estoy viendo como un modo de divertirme. Haz de cuenta que cuando hice el rol, cuando hice el rol de la cena, ni siquiera me di cuenta a cuántos viewers llegué. O sea, no, no, ni siquiera me di cuenta a cuántos viewers llegué porque me le estaba pasando bien, huevón. Es un juego de cubitos. Y ya está, o sea, si lo quieres ver de esa manera, si me quieres ver de esa manera, hazlo, huevón. Yo no tengo por qué aclarar o por qué tengo que especificar o por qué tengo que hacer esto. Eso dijo Gemita, ¿eh? Hazlo ya, huevón. Eso decía Gemita, ¿eh? Es una lata, güey, no te tomes en serio. La cuernita decía eso, cuidado, ¿eh? O sea, que obviamente todo creador de contenido buscará viewers o lo que sea, tal, ajá, bueno, hay cosas que pueden ser convenientes y cosas que no. Pero no es esa la razón por la que yo inicié un roleo. Hablaría también de cuando ella, pues los comentarios negativos le afectaban, pero se dio cuenta de que todos tienen haters y siempre están ahí. O sea, llegó un momento donde como que me importaban demasiado los comentarios negativos y ya me di cuenta de que no hay persona. Eso sí, Chris, estoy de acuerdo. No hay un famoso que tú mires que no tenga haters, mires a dónde viven, no hay nadie que no tenga haters porque hay gente que es así, que es envidiosa, que tiene rabia en la vida o que directamente ha tenido experiencias pasadas. El hate, más que definirme a mí, define a la persona que está hateando. Es lo que hay y es así tal cual. No puedo hacer nada, tipo, y si alguien me ve de esa manera, pues, mira, felicidades. ¿Qué te voy a decir? No me voy a poner a llorar y decir, no, es que no soy así. ¿Qué pasas, güey? No sé qué tal cosa, qué hago, güey. Nada, me apaja. Sí, es como igual también hay mucho hate injustificado. Que me banco porque, bueno, me toca bancarme y ya está. El hermano de Auron, como siempre, nos da cositas de qué hablar y es que lo estarían mencionando en las últimas declaraciones de Gemita. Varia gente le echaría en cara que fue él el que incentivó a la peña a decir que él había sido infiel a Auron. Los Auroners atacando a Gemma me parece algo muy gracioso. Amigos, vayan a tirarle al hermano de Auron. Él fue el mar y con que empezó todo dando a entender que había una infidelidad. Es el que más está sufriendo porque a cada rato lanza indirectas, como si a él le hubieran puesto los cachos. Ese está dolido con todos y todas las que se le acercan a su hermano. Es el verdadero cómo hacer que todo se trate de mí. Si supierais la verdad, Subno, soy un arma que usan todos. A mí como si se follara un perro. A mí me dio pena por Auron tan alegre y el día que hizo stream con la camiseta playera y su rostro todo radiante. Sí que le ataquen a Arre y a Rubén también por metiche. Yo creo que Rubén es el único al que deben funar. El hermano de Auron, pues, podríais ver que da varias respuestas y varios tweets a la gente que le está diciendo estas movidas. Y bueno, sin mucho más. La cuestión es que hoy salió ese tweet y hilándolo con lo de ayer podría llegar a tener cierto sentido. Pero es que esta persona le pone a Auron. Yo le dije que no le creyeran a Auron. Solo somos burla para él. A lo que respondería es que estoy chistoso como todo el mundo últimamente. Ja, 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 ja. Mira qué gracioso soy. Que cada quien... Uy, eso es la tiradera del vídeo donde la gemita dice que está poniendo cuernos en ese momento. Que estaba chistosa en plan de mi psicóloga me dijo... Mi psicóloga me dijo, madre mía. Mi psicóloga me dijo... No es que los psicólogos no comentaban estas cosas. O sea, los psicólogos te escuchan y tal, pero no te dicen lo que tienes que hacer. Pues yo estoy fumándome tremendo petardo. Bueno, da igual. No importa. Vamos al siguiente vídeo, chicos. El noticiero de hoy simplemente no tiene sentido. Así que quiero a todos ahora mismo ya dándole a like y suscribiéndose porque os aseguro... Tenéis cumpleaños para adelantar. Mi cumpleaños fue el 9 de septiembre. Ah, para mi madre. Gracias. Fue el día 10, pero gracias. Vamos. Seguimos con la polémica que hay entre Mictia y Julieta. O eso al menos parece. Otra vez ha habido drama. Buah, chicos. Preparad las palomitas. Y voy a dar un poquito de contexto. En el día de hoy la administración decidió revivir a Ruby. Donde a ella le habrían dado el rol de ser un patito. Y a su vez a Westcott lo convirtieron en sapo. Y le pusieron la misión de que solamente el beso correspondiente era el que lo iba a volver a la realidad. Westcott sería besado por gran parte del servidor. Entre ellos Julieta, Micta y mucha gente más. Pero no regresaría a la normalidad hasta que esto ocurriría con Ruby. Por favor, que no sea tanto... No tanta lengua, por favor. ¡Oh, shit! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, ay, Ruby! ¡Eres tú, Westcott! Al mismo tiempo, Micta recibiría una adoración diciendo que Eufonia habría hecho esto a propósito. Y se alegraría que haya sido Ruby porque, a diferencia de otras personas, no se habrían tomado nada a lo personal. Para mí, yo, o sea, me voy a salir de rol. Sin querer spoiler, creo que te imaginarás lo que quiere hacer Eufonia. Me encantó. Sin EP. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios porque había gente que se lo estaba tomando muy personal. Y me salgo de rol totalmente y lo digo. Para mí, quien tiene que quedarse con eso y tal es Ruby. Y ya está. O sea, tipo, quien tiene que darle el beso y no sé qué y tal es Ruby. Luego Westcott junto a Ruby irían a hablar con Micta. Además, no hiciste más porque no encontraste el momento oportuno. No te hagas el que no sabe. Mira, aquí el caso es que... Porque te tenían vigilado 24-7, la tóxica esa. ¡Caíto, eh! No, pues... Mentiros no estoy diciendo. Mira, el caso es que... Más bien me sorprende que esa bruja no te haya destransformado de sapo. Ya veo. A ver, mira. El caso es que Micta está enamorada de mí. Díselo. Mira, si ella quiere ser feliz contigo, ella como mi amiga, yo te dejaré ser feliz. Ya, bueno, ya por sí, lo que ellos siguen con su peo. Mentía, ven. Ay, yo también. Ay, yo... Hola. Mira, realmente lo que quiere Micta es que yo esté contigo para que yo termine con Juli. No, la verdad no. Porque a ella no le gusta que yo esté con Juli. No, eso es mentira. Lo que pasa es que ella demuestra un amor más sincero y genuino. Y además... O sea, que haga ese poder follow. Muchas, muchas gracias. No te exiquea. 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 No te exiquea la mala vibra. Es principalmente por eso. Pero tú vas a tener que... O sea, le deja que él esté con Rubio o con cualquier otra, menos con Juli. No, no sé. No sé a qué te refieres. Rubio, es que ya... O sea, ¿como tienen rivalidad ustedes dos? Pues según... O sea, tipo... A ver, yo no tengo problema. Pero es que... Pues... Ella era una novia muy tóxica. Es. ¿Ves? Es mi novia, sí. Es mi tóxica hermosa. Oye, ¿sabes qué? Te estabas diciendo a Rubi cosas, ¿no? Luego Wescol, Mictia, Rubi y Julieta tendrían el siguiente rol. El secreto para que no se enfade contigo y no se enoje es que le des este helado de chocolate. ¿A quién? A Julieta. Se lo tienes que dar. Cuando la conozcas, dáselo. Mira, mira la cara que está poniendo. No, 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 no. No es que... Dáselo. Está haciendo la boca chiquita. Así. Para adentro. Eso es la típica boca de... No me cae bien esta tía. Cuando alguien hace la boca chiquita así. Dáselo a ella. Es que no sé cómo va a ser la boca chiquita. Cuando la de haz... Dáselo. ¡Buf! ¡Buf! Gracias. No se va a enfadar contigo. Y va a aceptar la relación. ¿Por qué un helado de chocolate? Tiene historia. Pero creo que le gustan mucho. Solo hazme caso. Vale, vale, vale. Y por cierto, han pasado muchas cosas desde que moriste. El lenguaje corporal me da asco. Pregúntame cosas y lo podemos hablar. Necesito pensar cosas. Oigan, tengan en cuenta que todo lo que estoy diciendo... Absolutamente todo lo que estoy diciendo es rol. Sí, 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 sí. No te lo crees ni tú, guapa. O sea, que a mí me da igual el rollo que tiene entre ellas. Pero no se lo crea ni ella. Todo lo que estoy diciendo es rol. Dale, dale este helado de chocolate. Tiene todo un lore. Si quieres tu pregunta me costa que yo te voy soltando. Es mi amigo. Es rol, ¿ok? Sí, 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 sí. Obviamente hice referencias. Sí, 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 sí. Mira, no me acuerdas a nadie. Por favor. No, no, no. Pasa que esa mujer... Disculpame, es verdad. Hola, me dijeron que llegara. ¿Qué pasó? Mira, yo tengo un resumen de todo. Mira, yo cuando inicié, cuando nací, a los 10 años, cuando yo era simplemente un chico, chiquito, conocí a Rubi. Eso fue por un tiempo, me murió. Yo fui por ella al gula, de espera, reviví. Y todo por ella. Yo seguí mi vida. Al seguir mi vida, estaba con un vacío. Y no sabía qué hacer. Claro que no, cuatro veces. Ajá, entonces la conocí. Miren que querías llenar ese vacío. Ok, la conocí a ella. Pasaron cosas. Eso fue antes de conocer a Julieta. Bueno. Después conocí a Julieta. Y cometí un error, que fue seguir hablando con mi tía. Pero ya después caí en cuenta que yo tenía una sola persona que quería y era Julieta. Y ese es el resumen hasta ahorita. Dios, he vivido mucho. Es muy importante con mi tía, pero bueno. Sí, sí, sí. ¿Qué cosas? La foto, los mensajes. Puedes seguir, eh. El cómo querías hablar conmigo en la montaña. Ya, pero eso fue antes de yo estar bien con Julieta. Fue hace tres horas, pues. No, eso es mentira. Ya, ya. Tía, mira, Rubi, ¿sabes qué? Mira, te voy a decir algo. ¿Por qué tú estás jugando con las dos? No, 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 no. Hostia. No, no, no. Oye, ¿sabes lo que te dije, Rubi? Ah, 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 ey. Cuidado, 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 que mi tía es muy mal. Además, ella quería hacerlo. Conmigo encima de tu tumba. Fuck. Muy bien. Eso no, eso no. Eso no, eso no, eso no, eso no. Buenas amigas. No, no, no. Ah, huevo, buenas amigas. Y después de todo eso, Westcott decidiría a Julieta. ¿Puedes hacerme una promesa? Sí. Si Westcott necesita su alma, ya que yo no pude entregársela, tú se la puedes dar. Sí. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. ¿Puedo darle un beso en la frentita? Sí. Bye, güey. No. Con estas palabras finalizaría esa polémica mixtia. With Ruby, fuck, voy a volver a morir, Ruby. Literalmente, Eufonia hizo un rol para acabar. Don Nelson, gracias por el follow. What? Todo y que se quedaran con Ruby y no más. No entendieron la indirecta. Ay, Dios. Que me prometiera que... Verga, güey. Tanto pedo para cagar aguado. Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Vamos ahora con lo que ocurrió con Westcott, Julieta, Eufonia, porque se lió bastante. Después de la muerte de Ruby, Julieta y Westcott irían juntos por el portal hacia la base. Cuando de repente Westcott... ¿Qué es eso, hombre? Ay, gonorrea, tenés una bomba en la... ¡Ah! Espacio, espacio, espacio. Espacio, corre, corre. No, 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 no. Corre, corre. No me la... ¿Sabe qué? ¿Cómo se me va a explotar? Totem, totem en la mano. Totem en la mano, please. Totem en la mano. Ay, gonorrea. ¿Cómo? ¿Listo? Ok, sube. Ey, no, que es esa mierda, huevón. No, ¿sabe qué? Morí. Casi me voy con ella. Sube. ¿Sabe qué? Esas granadas. Se me explotó un totem. Sí, sí, vi. Yo, yo, es... No sé qué es eso, pero... No me gustó para nada, ¿eh? ¿Por dónde es? ¿Sabes? Ah, no, ¿sabe qué? Nos quieren matar. Ya vi. No, yo me voy a comer esa manzana, huevón. No, no me da. Ey, a mí por qué no se me suelta esa... No, ¿sabe qué? ¿Otra vez? Ah, no, bro, yo morí. Yo morí. No, ¿saben qué? Eso es una... Bro, ¿qué era esa mierda, huevón? No, no, es de tonto. Uno no podía mover las teclas, huevón. ¿Saben qué? Fue un placer. Hueco, al principio se le haría raro esto que ocurrió, pero luego vería el clip de una compañera que le ocurrió algo similar y se tranquilizaría. Difícil, 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 difícil. La verdad, difícil. No, 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 no es bug, no es bug. Pues es parte del juego. Yo les dije, cuando uno muere, si así se muere, es entendible. ¿Por qué? Porque es parte del juego. No nos vamos a poner de ratas a decir, uy, Gonorrea, es bug. Pero sí vamos a ser sinceros, está difícil, está difícil, Gonorrea, uno qué hace ahí, huevón. O sea, no es bug, no es bug. Y esas bombas aparecen en ese enero que yo creo, huevón, que ya me he tocado. Y la otra también murió, la Julieta. Agradecerle personalmente, como he dicho. Mil y una veces a Dead, a Comanche, a Juan, a Huescol. Qué bonita, pa, vea, ¿sabe qué? Eso es lo único que nos queda, pa, agradecer. Vea, nosotros nos disfrutamos la serie de principio a fin. Mira, 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 mira cómo le están bajando los views en el momento que él se ha muerto y ella sigue viva. Estaba pasando, bro, ahorita. Ya la serie se estaba poniendo más intensa. O sea, en este momento la serie se está poniendo más tryhard. Y ustedes saben que nosotros no estábamos ahí para tryhardear. Nosotros no íbamos a estar minando ahí horas. No, ni Diego en después. De morir. Era el momento quizás ya decir, ey, ya. Igual, perro, fue una temporada que se disfrutó demasiado. Yo creo que yo la disfruté. Conocimos gente chimba. Varios personas del desafío van a venir para mi evento de Street Fighters. Y se van a hacer cosas chimbas. Gracias a eso también en diciembre vamos a hacer nuestro propio salvando la Navidad de Minecraft. Como para tener chehard también ahí. ¿Sí me entienden? Llegó mucha gente nueva, Gonorrea. Que yo sé que toda esa gente nueva va a ver un montón que se van a quedar en la comunidad, brother. Normalmente para el contenido chimba que hacemos nosotros aparte de eso. ¿Sí me entienden? Yo siento que... Papi, se vivieron cosas hijas de... Y hay que aceptar cuando pasan esas cosas, weón. Todavía queda posibilidad de uno revivir. Pero también es tiempo para uno... Ey, descansar, Gonorrea. ¿Sabes qué? Eso se vio heavy. La verdad, ese final, papi. Qué higüe p***o final más heavy, weón. Es que fue muy heavy. Yo me quedé como... Ese final estuvo muy, muy heavy, weón. Julieta no se lo tomaría tan bien. Y medio en coña diría que todo esto es culpa de Ufony y la administración que haría esto a propósito. Otra vez tengo bomba. Bro, nos quieren matar. Lo están haciendo a propósito. Bro, lo hicieron fucking a propósito. Bro, lo están haciendo a propósito. De verdad. No mamen. ¡Miren todo lo que me sigue! ¡Seguro me sigue su p*** madre y media, weón! Porque no me puedo mover. ¿Le vas a revivir? Pues sí, le hice una promesa a Ruby. Pero que me den la cuchara. ¡Denme la cuchara! Le volvería a decir a la administración que se habría pasado. Y bromearía con hacer un ataque de dos. 100k. No, bro. Les cambio los 100k. Déjenme a 10 viewers y revívanlo. Les cambio los 100k. No, no. ¿Qué es esto? No. Se pasan de verga. Se pasan de verga. No, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Ay, de verdad. Yo voy a prender fuego a este servidor. Les voy a hacer un ataque de DBS, bro. No, no. Voy a prender fuego a este server. Mataron a su papá. Dice el otro. Mataron a su papá. No se lo cae ni ella. Esto no es cine. Esto es asesino. No. Mataron a su papá. No. No, 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 no. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Ustedes están de acuerdo con que se muera de manera orquestada? Y que ya no tengan más Minecraft? No, 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 no. No, 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 no. No permito. Eh, Nutra chismosa. Luego llegarían las Nutrias a la base de Julieta y ella les culparía de lo ocurrido. Nutra, ¿qué tratos con el diablo podemos hacer? Denme una solución. ¿Para qué? ¿Qué? ¿Va a revivir algo? ¿Qué tratos con el diablo podemos hacer? ¿Me puedes chismosear quién? Yo le prometí a Rubí revivirlo. Yo le pregunto. Y si me dice que sí y consigo una cuchara, pues ahí la. 23. 23. Voy a atacar con DDoS este server. 23. Voy a explotar este server. No, no, 23. O sea, yo no sé qué estuviste haciendo, pero matar a uno inocente. A ver, dame un segundo. No. Y fueron tus compañeros. 23. Fueron tus compañeros. Yo voy a explotar este server. La próxima vez que este server se caiga, acuérdense de mí. Van a ser mis ataques de DDoS, ¿ok? Yo era pacífica hasta hoy. Crearon una villana. Crearon una villana. La Nutria dirían que evidentemente esto no fue así. Crearon una villana. Era su mejor amigo. Nutria. Ay, Nutria, no, Nutria, no, no. Ay, 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 ustedes dos. Ay, ustedes dos. No, 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 no. Ustedes dos defendiendo lo indefendible. No, en este server crearon una villana. Yo era paz y amor. Era, era, era solo una, solo era una mujer. Estaba enamorada. Quedaron una villana. Vicky le preguntaría a Julieta y ella afirmaría que sí. Todo fue a propósito. Yo también, güey. No podían tirar hate a nadie. Ok, chat, es parte de la historia que yo sea la villana ahora en este server, ¿ok? Pero no tienen hate. No, no tienen hate. Ni a mí, ni a... Bueno, ni a mí. Bueno, sí, a mí no me tienen hate. Pero por más que yo diga, vas a caer de desafío, vas a caer, no tienen hate a desafío. O sea, no tienen hate a nadie. Lo de churro también fue chiste. O sea, no tienen hate a nadie, por el amor de Dios. O sea, no, no más. Julieta seguiría con lo mismo y esto ocasionaría que Eufonia le llame la atención. Pequeño inciso antes de ver si me puedo ir aquí un rato y ver si se conecto cuentas o no sé qué. Pequeño inciso. Me habló alguien de parte de Eufonia sobre todo lo que pasó hoy. Le pedí permiso para comentar sobre algunas de las cositas que escribimos y no me respondió. Pero voy a intentar no decir nada sobre lo que la persona habló, pero más de lo que yo hablé. Entonces, pues me toca pedir disculpas públicas a Eufonia por lo que yo dije. O sea, me dijeron básicamente que Eufonia no tuvo nada que ver con la muerte, creo. Pero yo expliqué que por mi lado nunca fue mi intención tirarle hate. O sea, lo de, vas a caer, Eufonia, voy a doxear el server y no sé qué. O sea, siento yo que se entendió mucho que fue... Hostia, eso es verdad. Por su culpa casi doxean a Nutria23 y lo amenazaron de muerte. Pero eso es... Shurro no lo pone. ¿Qué dices? Bueno, a lo mejor no lo ha puesto Shurro porque no lo ha visto. A lo mejor lo ponen más adelante, no lo sé. No lo sé. Eso ya es que tampoco vamos... Además, no sé. Fuá, duro, ¿eh? Por lo que dijo ella. El esposo, pero mi intención nunca fue tirarle hate. De hecho, les dije, no vayan a tirar hate. Pero quizás tarde un poquito en decirlo y pues ya les había caído hate igual. Y mi intención nunca fue hacerlo. Eufonia son un grupo increíble que hace cosas increíbles. Siempre me han tratado muy bien y siempre me han tenido en cuenta en muchas cosas. Mi intención nunca fue tirarles un hate real. Sí fue decirles de que van a caer, van a caer. Crearon una villana. O sea, pero... O sea, era... Era meme. O sea, era novela. Recapacitando un poco, diría que ella vio muchas coincidencias y que por eso pensó lo que pensó. Pero que le dejaron claro que no era así. Lo que pasó fue un tuit de Eufonia. No sé bien en qué cuenta. Pero un tuit de hoy, no sé, va a haber algo con las novelas. Hoy pasa algo malo con las novelas. No me acuerdo. Luego revive Ruby de la nada. O sea, la gente que muere en el gulag ya no le toca revivir en desafío y revive Ruby. Y luego Ruby me dice, le vas a dar el alma si se muere. Y luego tal cual salimos, se muere. Entonces para mí fue como una combinación de un montón de cosas. Y yo pensé que realmente eso estaba armado. De hecho, el Dead también reaccionó y dijo, yo creo que eso está armado. Que esa muerte está armada. O sea, yo pensé que estaba armado. También se murió Fairly, que como les digo, tenía novela. Se muere Nubia, que creo que tenía novela. Realmente yo pensé que estaba armado para las novelas. Pero sin decir mucho, me dijeron que no tuvieron nada que ver. Entonces, pues igual. O sea, incluso aunque lo hubieran hecho, yo solo hubiera dicho lo que dije. De que se mamaron, no había que matarlos, no sé qué y ya. Pero mi intención nunca fue tirar hate. Sí dije lo de, vas a caer, eufonia. Pero repito, eso era como meme, viuda. Realmente creo que se entendió con mi tono y así. Dice que no está acostumbrada a manejar tanta gente. Y que por eso quizás se expresó de esa forma. En el momento en el que me estaba muriendo, claramente sí grité un poquito de más. Y por eso, pues... Bueno, para eso es normal. Obviamente yo no estoy acostumbrada a manejar tanta gente. Si esto hubiera pasado hace unos días, mis 500 personas no hubieran ido a tirar hate. Son algunas personitas que igual y no entendieron cómo se manejaban las cosas. O que yo estaba exagerando un poco el meme haciendo de que viuda despechada y etc. O igual y yo me expresé mal también. Me pudo haber expresado mal 100%. He tenido unos días pesados manejando un poquito el hate y toda la huevada. Entonces no estoy al 100%. Así que pues nada, le pido mil disculpas a Eufonia por esto. Si alguien lo quiere clipear y subirlo para que de paso no le caiga más hate a futuro. Estaría increíble. Por mi lado igual voy a poner un tuit también. Le voy a escribir a Ale, que es como el representante de Eufonia igual por privado. Con estas palabras y este tuit finalizaría Julieta esta polémica. Pido mis súper súper disculpas porque no pensé que fuera a escalar tanto y pues no, no fue mi intención. Sí les pedí, o sea sí recuerdo haberles pedido que no tienen hate. Pero claramente no, igual no todos hacen caso. Mi reacción fue un poco fuerte. Cuando la vi de vuelta también lo vi, pero también estaba en el estrés del momento que yo también me estaba muriendo. Este, así que pues nada, sí, quizás me demoré mucho en pedir las disculpas, perdón, en pedir no hate. Quizás me demoré mucho en eso y en el proceso ya pasó. Pero no fue mi intención y por eso acá estoy para pedir las disculpas. Igual repito, se le va a extender mis disculpas por privado tanto a Ale como a Dead. Vamos ahora con el de del cual hablaría de toda esa movida. Dead diciendo que cree que Westcall se habría dejado. Ponte la otra. ¡No! No, ¿sabes qué? Eso es una mierda. No, no, ya parece que me dio las cosas, güey. Estuvo épico esa muerte, güey. Estuvo bien verga. Estuvo verga, ¿eh? No, según a lo que tengo entendido y vi en Twitter es que es planeada esa muerte. O sea, es que West sabe jugar y eso no fue de alguien que sabe jugar. Es que no estaba pulsando espacio, ¿no? Ajá, pero simplemente no se puso el tótem, no se puso manzana, no sé, o sea, era como muy trono. Y aquí le preguntarían sobre si lo de Westcall fue planeado o no. La muerte de West es planeada o es una muerte normal. Eh, pues de hecho, me escribió alguien para decirme, oye, este, que sepas que la muerte no fue planeada y no tuvo que ver nada el staff. Yo la vi medio rara porque West sí se vio medio tronco. Pensé que hasta él la había planeado, pero aparentemente no. O sea, si te fijas en la primera parte del clip, sí trolean bastante duro ellos y Julieta y él. Espero que por el bien de la tra... A ver, es que también no tiene sentido. A ver, lo pongo de esta forma, ¿vale? West está trayendo de 200 a 250 mil personas por directo todos los días. No tiene sentido que yo lo mate un día. ¿Por qué haría eso? ¿Envidia? ¡Envidia! No hay ningún evento donde yo sea el streamer, o sea, el evento mío donde yo sea el streamer que más views tiene. No hay ni uno, literal. Aunque Dave diría que podría tener cierta lógica que Westcott se dejase ya que tiene su evento dentro de poco. Aunque lo que podría decir y lo que dijo Milton ahí en el chat tiene un poquito de lógica. El 20 Westcott tiene un evento y tiene que estar atento a eso. Que si quiera morir ahorita una semana antes para poder encargarse de eso, lo veo un poco lógico de su parte. Pero de nuestra parte, de desafío, según yo no hubo mano. Sería sincero y diría que la idea de revivir a Ruby era de él, ya que quiere que la serie tenga más viewers y no menos. Yo te lo digo así, yo no aprobaría, como jefe de la serie, yo no aprobaría que haya un rol donde se le mate a Westcott. No me conviene. A ver, lo que sí les puedo decir. Yo fui el que le di la idea a... Está soltando a factos y realidades. ...lo de la novela hoy. Eso sí, pero porque iba a generar más views. O sea, yo quiero más views, no quiero menos. No tiene sentido lo opuesto, ¿sabes? Yo digo, de parte de mí o de la administración no hubo ningún... no se metió nada de mano. De parte de West, no lo sé. Ahí él tendría que aclarar eso, la verdad. Yo viendo el clip te puedo decir que West se vio bien tronco, como no se movía ni la manzana, ni el toto, ni nada. Pero pues igual y simplemente los nervios le ganaron, ya. Y luego comentaría sobre la posibilidad de revivir a Westcott. Ahora también les digo a la comunidad de West, hay muchas razones por las que revivir a West, cero razones por las que no revivirlo. Así que si de alguna forma u otra podemos agilizar eso... Eso no es tu idea, tiene que ser tu idea de Ubisoft, eso es del juego. Ah, ok, pero perdón, voy, voy. Es... como les digo, si hay alguna u otra forma que podamos agilizar eso, lo haremos, ¿sabes? O sea, así como me saco del culo cualquier cuchara para revivirme a mí cuando me muero, lo mismo. Pero hay cero razones por las que quiero muerto a West, de verdad. Mictia se derrumba en directo. Durante el rol, algunas personas del chat y mediante donaciones llenarían el chat de Mictia de insultos. Así respondería. Disclaimer, importante, que no debería decir porque rompe un poco la gracia, pero lo digo. Error, ¿vale? Es fingido, es falso, es un juego de cubitos, ¿ok? Cada vez que dice juego de cubitos ya no me la creo, ¿eh? Lo siento mucho, pero cada vez que dice... Es un juego de cubitos. Yo cuando le voy a poner labia así totioso para arriba. Cuando hablan de la Julieta, no sé yo, ¿eh? Personal, es un personaje, ¿ok? Dejémoslo claro ante todo, por favor. No lo tomen en serio. Y si hay referencias dentro del personaje... Más lo dice menos le creo, literal. En personaje, broma, rol, ¿ok? No quiero hacer nada sobre la tumba de Ruby, ¿ok? Gracias, gracias por disfrutarlo. Espero que les haya gustado. Obviamente improvisé sobre la marcha y la gente que le gustó, disfrútenlo. Mictia diría que no quiere hate para nadie, ni Ruby, ni Julieta, ni nada por el estilo. Ni tampoco comparaciones. Obviamente, otros creadores dicen, ah, es que no es rol, es que, bueno, Westworld sobre todo dice mucho, ah, no es rol, jajal. Por añadir picantoseo, por poner la situación graciosa. Pero, tengamos en cuenta eso. Yo salgo del desafío, no pasa nada. ¿Ok? Aclarando, listo. Gracias. Hay mucha toxicidad. No quiero toxicidad de ningún bando. Ni toxicidad para Ruby, ni toxicidad para Julieta, ni toxicidad, bueno, a mi persona. Yo banco lo que sea, pero no quiero toxicidad ni comparaciones. Y damos cuenta que es una serie de rol y de Minecraft. Ojito. Listo. Por favor. Dice que todo esto lo aclara porque hay gente que se lo toma en serio, a lo personal. Y cualquier persona que haga un comentario negativo a cualquier creador de contenido, será permabaneada. ¿Ok? Nada es perfecto, pero fue así en el rol. Es un rol anti-hero que pierde en este caso. No es un rol fácil y atrae hate de personas inmaduras. Eso. Y lo digo lento, lo digo claro, lo digo conciso. Porque ya veo que hay gente que se lo toma demasiado en serio. O dice, uy, es que esto parece que no es rol. Esto parece personal. No, claro. Lo dejo. Hola, Valdez. ¿Qué tal, Harold? ¿Qué tal, Dan Cry? Y lo dejo claro. Y de mi parte, así, en vino, es un personaje. Aquí le llegaría una donación de apoyo a mi tía y diría lo siguiente. No es fácil por la gente inmadura, te felicito. Definitivamente no es fácil. O sea, no es fácil. He recibido todo tipo de comentarios. La gente la agarra mucho, se lo toma muy en serio. Han habido todo tipo de cosas. Supongo que cada vez soy más fuerte y ya. O no sé. No sé si soy más fuerte o es que cada vez me importa menos. ¿Cómo estás? Mírenme. Pero creo que me empecé a divertir más en el momento en el que dejé de prestarle atención a los comentarios. Juzgándome y en el momento en el que dije, ¿sabes qué? Voy a hacer las cosas aunque me juzguen, ¿sabes? Y empecé a divertirme y la pasé muy bien. Y en general he disfrutado mucho el rol. Y hace mucho tiempo no me divertía tanto. Y sería clara, haga lo que haga, sabe que va a hacer. Ponte braga. No sé si soy fuerte o simplemente sin diferencia, pero si algo sé es que soy mucho más feliz desde que le presto... Hiciste un buen rol. Desde que hago las cosas sin pensar en que, ay, es que van a decir tal cosa, es que van a decir tal cosa. Porque, sobre todo, porque de todas maneras, me di cuenta, sobre todo, porque aunque yo no hiciera ciertas cosas para demostrar, igual me decían lo mismo. Entonces dije, ¿sabes qué? Me vale madres. Si de todas maneras me van a criticar por algo, mejor lo hago y ya. Y sobre todo porque me la pasé tanto tratando de... Lo que me he fijado, ¿has visto lo que está haciendo? ¿No? ¿Has visto la pedazo de... 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 de hack que te ha dado para el... para el Minecraft? O sea, si pones la semilla, luego se te hace la parte de abajo del árbol y luego puedes ir picando árbol. Para ver, infinito de madera, literal. FBI, gracias por el follow. ¡Wow! Mostrar que no era algo. Y recibiendo los mismos comentarios de hate y de rabia y de esto y lo otro. Que simplemente llegó un momento de inflexión donde dije... ¿Qué importa tener que demostrar esto si de todas maneras me van a criticar? Sería sincera y diría que nunca hice un comentario para que trascienda más allá del juego. Entiendo que lo dice por lo del helado de chocolate. Bueno, yo... ¡Uy! Me ha apetecido helado, puta madre. Creo que... Creo que siempre... Creo que siempre... O sea... Nunca hice ningún rol ni comentario esperando que trascendiera el juego. ¿Sabes? Y... Y es que ya no depende de mí. En la vida muchas veces tú vas a decir cosas y la gente lo va a malinterpretar. Pero el cómo se lo tome la otra persona no depende de mí. Y si una persona se lo toma mal, pues lo normal es hablarlo. Y eso ya tampoco depende de mí. Hola, Letus. Yo creo que a lo largo de mi vida, pues yo... Tengo una manera de hablar muy... O sea, ya fuera de rol y así. Tengo una manera de hablar que puede ser... ¿Y ese polvo cómo lo consigues? Ya ve el poquiciando, achambeando, merece... Y pues ya está, o sea... No hay más. Mejor arreglar las cosas. Que dame que yo soy la primera persona que si puedo arreglar algo por privado lo intento hacer. Entraría a Twitter, vería los malos comentarios y sería su momento de despedirse del directo. Buenas noches. Descansa, mija. Gracias. De todo corazón, muchísimas gracias. Hoy ha sido un día heavy. Sabía que el rol que iba a hacer, pues iba a generar tanto un poco de hate, pero no sabía que tanto. Y gracias de verdad por todo. O sea, agradezco un montón de todo corazón. Y sobre todo gracias a las bonitas palabras. Y todo ese... Todo ese apoyo, todo ese... Los corazoncitos, todo en general. Muchísimas gracias por eso. Y hasta mañana. Nos vemos mañana con más desafío. Probablemente muera porque siento que no estoy nada preparada. No tengo propulsión acuática. Estoy muy atrás a comparación del resto. Cuídense mucho. Gracias por todo. Gracias por ayudarme de nuevo a cumplir la meta. Mañana lo cambio. Adiós. Los quiero un montón. Sueñen bien bonitos y gracias por todo. Ahora, Paula. Chao. Gracias por todo el apoyo, de verdad. Gracias por las palabras y la buena vibra. Los quiero. Cuídense mucho. Antes de entrar, evidentemente, con este último tema que es la bomba de este vídeo, me gustaría recordarte que darle a like y estar suscrito. Sirve para que esto siga funcionando de esta forma y todos los días tengáis chismesitos. A ver si podemos llegar a los 170.000. No nos queda mucho. Esta es la cifra que tenemos ahora. Vamos a darle. Auronplay sería sincero con lo que ha vivido este septiembre. Yo os quería pedir disculpas porque este último mes he estado muy desaparecido, la verdad. Y está bien descansar. O sea, yo apoyo que todos los streamers y creadores de contenido deberían descansar. Pero lo mío realmente no ha sido un descanso. O sea, yo descansé en agosto. Mis merecidas vacaciones, bajo mi punto de vista. Lo que pasa es que septiembre ha sido un mes muy, muy, muy jodido, la verdad. Ha sido un mes donde no he descansado. Donde simplemente he estado mal. Con lo cual ha sido como un descanso. José, gracias por el follow. Hoy está cayendo un montón de follow susanos. Bueno, pues por algo que ya os podéis imaginar, la verdad. Pero bueno, como decía alguien en una donación, el sol siempre acaba saliendo. Y yo creo que lo que hay que hacer siempre es que se vayan hacia adelante. Quedarse con las cosas buenas. Crypto, gracias por el follow. Muchas, muchas gracias. Muchas gracias, bonitos. Y ya está. Diría que a él no le gusta para nada hablar de su vida personal. Porque una vez lo hace, ya la gente tiene derecho a hablar de la propia. Y haría referencia a que estuvo con Bijin 10 años. Y que tampoco publicaba muchas cosas de ellos juntos. Pero que necesita esto para aclarar ciertas cosas y poder seguir adelante. Sabéis que a mí, hablar de mi vida personal es algo que no me gusta. Lo sabéis. Y ha estado 10 años con una persona, que es Sara. Y yo no era ni de subir fotos. No era ni... O sea, siempre me gusta llevar mi intimidad en la identidad. ¡Cállate, bolosito! No me gusta hablar de mi vida privada. ¡Muchas gracias! Es como abrir una puerta donde una vez la abres, como que tiene todo el mundo derecho a entrar, ¿sabes? Y eso no me gusta. Porque me da sensación de inseguridad, ¿no? Como que la gente está entrando en un terreno como muy personal, ¿no? Pero en este caso, pues sí que me gustaría aclarar nada, rápidamente un par de cosas. Ya no por nadie en concreto, porque yo no le debo explicaciones a nadie, la verdad. Es por mí. Para poder continuar adelante y para que el mundo no se me haga bola. Porque a veces sí que es verdad que hay días que se me hace un poquito bola, ¿no? Es como masticar carne. Y es aquello que dices, coño, no lo acabo de poder tragar esto, ¿no? Masticas, masticas, masticas. Y no puedes tragar. Y me gustaría, lejos de generar hate ni nada por el estilo, que sabéis que no es mi manera de hacer las cosas, porque si no me hubiera dedicado a eso y no es así. Desde que estoy en Twitch simplemente he intentado entretener. ¿Me he metido en algún lío? Bueno, supongo que sí, pero siempre ha sido o sin querer o por cosas que, mira, que han tenido que venir y ya está. Antes de entrar con los puñetazos, AuronPlay hablaría y haría una reflexión en general sobre el amor. O sea, lejos de, ya te digo, de generar odio o cualquier cosa, me gustaría hacer una reflexión. Y la reflexión que quiero hacer es sobre el amor. La verdad, ¿quién le iba a decir, no? Que yo iba a acabar hablando sobre el amor. Pero a pesar de las circunstancias y a pesar de todo lo que ha pasado, el amor es una de las cosas más maravillosas que le puede pasar a un ser humano, la verdad. Yo creo que también en eso. Yo no cambiaré jamás ese punto de vista. Nunca. Yo tampoco. El amor es una de esas cosas que te hace, bueno, cuando lo sientes de verdad o cuando crees que estás con la persona... Es muy bonito, pero es doloroso, sí, luego salen las cosas mal. Es maravilloso que cuando lo experimentéis, si es que no lo habéis experimentado, ya veréis que es una sensación de euforia, es una sensación de bienestar. Es como una droga. De felicidad máxima, ¿no? Alcanzas unos picos que de otra manera cuesta mucho alcanzar. Y es maravilloso. Lo que pasa cada vez es que pasan cosas. Y a mí me gustaría aclarar un par de cosas por primera y última vez. Yo no voy a volver a tocar este tema, la verdad. Yo si mañana abro stream, será para hacer unas carreritas con los panas. Y si no abro, será para descansar y volver el lunes, ¿vale? O sea, yo no voy a volver a tocar este tema bajo ningún concepto. Pero sí que es verdad que creo que hay algunas cosas que sí que hay que hablar así muy por encima y muy levemente. Porque evidentemente no puedo hablar de la vida personal. Ya pasará cuando tenga que pasar. Pero sí que puedo aclarar un par de puntos que yo creo que debo aclarar. Creo. No estoy en la obligación, pero sinceramente lo voy a hacer. Espero aquí empezarían los palitos. Y no es lo mismo que te rompan el corazón a que te lo hayan arrancado, lo hayan escupido y le hayan hecho de todo. Y además de haberlo utilizado como una marioneta de circo. Que te rompan el corazón es parte de la vida. A todos nos han roto el corazón alguna vez. Y es un aprendizaje. O sea, no lo tienes que ver como algo malo. Es un aprendizaje. Donde tú te haces fuerte. Donde tú aprendes por qué me lo han roto. Qué ha pasado. Y te hace reflexionar sobre muchas cosas. Qué he hecho mal. Qué puedo mejorar. O simplemente la otra persona era mala. Qué también puede pasar. Y tú que me estás leyendo. O sea, estoy seguro de que tú también o te lo han roto y estoy seguro de que vas a romper alguno. Yo también he roto algún corazón a lo largo de mi vida. Es parte de la vida. Pero, pero, hay un pero. Una cosa es romper un corazón, que es algo que a todos nos va a pasar en algún momento. O que nos lo rompan. Y otra cosa es arrancar un corazón y literalmente tirarlo al suelo, escupirle y cagarte encima. ¿Vale? Y eso es básicamente lo que me ha pasado a mí. O sea, yo básicamente, yo deposité toda mi confianza. Le abrí las puertas de mi vida a una persona. Le di todo el amor que había en mi ser. Y bueno, resultó que esta persona, pues, básicamente me usó como una marioneta de circo, la verdad. Y ya está. Y ese es el resumen de todo. O sea, a veces te llevas estos palos y te los llevas. Y solo te queda aprender de ellos. Es que no te queda otra. ¿Qué haces? ¿Sabes? ¿Qué haces? No puedes hacer nada. Haría referencia al chiste que hizo Gemita en su directo. Que para quien no sepa cuál es, es este de aquí. Como sabéis, ayer no pude hacer stream. Estaba ocupada siendo infiel. Demasiado pronto para hacer bromas. O ya las puedo ir soltando. Y si por ahora le hizo que por lo menos me una el meme. Bueno, como os decía. ¿Qué hay? Lo siento mucho, pero le he cogido una manía a esta muchacha. Y mira que yo era la de Team Gemita Auron. Qué bonita pareja. Ya a partir de ahora cualquier famosa o famoso que se junte con muchos famosos para tener relaciones. Voy a pensar mal. No voy a pensar bien. Porque en este caso pensé bien. En plan, ay, mira tú, qué bien. No sé qué, no sé cuánto. Ha sido una magnífica pareja. Y mira cómo ha acabado. De verdad, qué decepción. Qué decepción de muchacha. Lo siento mucho. Yo era amiga de Gemita. Pero no. Ya no. A mí me caía muy bien. Me caía muy bien porque creía que es real. Que es una tía real. Y me he dado cuenta que es todo lo contrario. Estuve ocupada, ¿vale? Me voy a comer algo dulce. Estuve muy ocupada. Estuve muy ocupada. Y bueno, atentos a las palabras de Auronplay que han sido duras. ¡Fácil! Como vi que ella el otro día hizo stream y hablaba como de... Bueno, incluso hacía chistes y demás. Que por cierto, les recomiendo cambiar de psicóloga. Claro, porque para la psicóloga igual esto es una risa, ¿no? Vamos a hacer un chiste. Vamos aquí a reírnos todos. Hostia, pues yo me gustaría que la psicóloga viera el último mes que yo he pasado. La verdad, que me viera en el evento del Rubius como estaba yo. Que me viera en muchas circunstancias. Es que estoy segura que a la psicóloga no le digo nada de esto. Que esta tía lo ha dicho porque quería salir de la situación de una manera. Pero de vez de salir de una manera limpia, ha salido metida hasta el fondo en la mierda que ella misma ha cagado. No he podido ni trabajar, he tenido que anular proyectos. He tenido que perder muchas oportunidades porque no me veía con fuerzas de hacer nada. Aquí Auron dice mis traumas, mis chistes y cargaría con todo. Dicen que mis, ¿cómo se dice? Mis traumas, mis chistes, ¿no? Ya, pero es que el trauma no pertenece a la otra persona. El trauma pertenece a mí. Si hay que hacer algún chiste, en todo caso, lo tengo que hacer yo, ¿no? ¿Qué es quien se ha llevado el trauma? Digo yo, vamos, ¿no? Te quiero decir, no sé, si hay que hacer algún chiste, creo que soy yo quien deba hacer un chiste sobre lo que a mí me ha podido pasar. No, no, no la otra persona. Es en plan, what the fuck? Es como mi responsabilidad, ¿no? ¿Sabes lo que te quiero decir? No sé, es como que es algo que no pertenece. Y poco más. Auron sería sincero, diría que tampoco es que le haya destruido la vida, pero sí que le removió todo el suelo. La vida es un aprendizaje. Y puedes ser mayor, puedes ser joven, pero no dejarás de aprender nunca. Y te cruzarás con gente buena y con gente no tan buena. Con gente que va a venir a tu vida, te va a aportar una serie de cosas y luego seguirá. Que tú dices, bueno, pues está bien, ¿no? Pero luego hay gente que aparece y te, no voy a decir te destruye la vida porque tampoco voy a utilizar esa palabra. Pero sí que te remueve todo por completo. Y es lo que me ha pasado a mí, la verdad. Pero bueno, ya ha pasado un mes. La verdad es que ya estoy empezando a remontar. Ya me veo con más ganas de abrir stream, de hacer cositas. Auronplay, tú eres uno de los mejores creadores de contenido de la historia. Y tranquilo que te va a llegar mujeres mejores. Sin prisa, sin pausa. Ahí, vivir la vida. O sea, puede hablar muchas cosas de Villín, pero... Eh... Villín no hizo ninguna mierda de estas, eh. Estaba ahí. Hasta el final. Luego se separaron de muy buenas maneras porque ya se les acabó el amor. O por lo que fuera. Pero acabaron en buenas condiciones. ¿Por qué? Porque nadie cagó a nadie. Nadie hizo ninguna mierda. ¿Viste? Cambiar mi rutina. Estoy haciendo ejercicio, cosa que antes lo hacía. Aunque diría algo positivo. Y le diría que Gemita en algún punto hizo que él tuviese un brillo que hacía mucho tiempo no se veía en él. Y si algo le tengo que agradecer, hay una cosa que a mí me gusta ser justo, la verdad. Si algo le tengo que agradecer a esta persona, que pues todos sabéis quién es, quién es. Es que logró sacar un brillo en mí muy especial, que ni sabía yo que estaba ahí. Y eso es muy positivo y es lo que tengo que agradecer. Y desde aquí, pues le doy las gracias porque gracias a esta experiencia, a pesar de que hayan pasado cosas maquiavélicas, literalmente, yo sé que, bueno, ahora, gracias a eso, sé que tengo un brillo que durante unos meses yo me lo notaba. Gemita, la que tú, que soy yo. Este está brillando, es algo absolutamente increíble. Pero yo no sabía que eso estaba ahí. Con lo cual ahora sé que está ahí y no depende de esta persona ni de nadie sacarlo. Ahora yo sé que ese brillo está ahí y ahora mi trabajo es sacarlo yo por mis propios medios. Pero, hostia, sí que es verdad que si tengo que comprar algo es que, pues gracias a esta persona, ya te digo, descubrí ese brillo que a mí tanto me gustó y a la gente también, ¿no? Y ahora daría el motivo de por qué he hablado hoy. O sea, el amor es jodido, la verdad. Os partirán el corazón. A todos no se lo han partido. Partiréis algún corazón sin querer porque la vida es así. Sobre todo cuando eres joven, haces tontería. Pero, bueno, tenemos al menos 20 años y hay tonterías que no pintaban en absoluto. Pero bueno, sin más, sin más. Yo no voy a volver a hablar de esto. Es que es lo que os estaba diciendo. Si ella no hubiera hecho ese chiste de mierda, más constantemente hacer entender que esto no ha pasado. Y aún así a romper y estaba calladito. Pero claro, con el chiste de mierda y todas las indirectas y luego haciendo fotos así, la tipa. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Pero ¿a qué estás jugando? Si sabes que te has cagado encima. Que tu culo huele a puta mierda. Y lo que haces es que sigues intentando hacer como que tú no has hecho nada. Y como que incluso Auronplay es el malo. No, pues no, hija, no. Pues ya está. Y él no le ha faltado de respeto en ningún momento. Y es más, es como... Está explicando la versión desde su forma de ver las cosas pero sin echarle mierda a ella. Porque yo no veo en ningún momento de él echarle mierda. Sin embargo, ella hace como un montón de indirectas de como cosas turbias. Si no decía nada, era un cagón. Si decía algo, era muy malo. Con lo cual yo he intentado hacer una reflexión y animar a todo el mundo a que de verdad dejen de confiar. O sea, dejen de dejarse llevar por las cosas que ven en internet, por los fracasos, ¿no? Porque a veces idealizamos parejas, idealizamos cosas y nos pensamos que el amor es eso. Pero no, el amor no somos cuatro famosetes de mierda. El amor no es eso. Hay gente que no es conocida en absoluto y llevan historias de amor absolutamente fantásticas. Lo que pasa que, claro, en internet solo les mierda. Mira, estos se han ido a la mierda, nosotros también. Como que dejas de confiar en ello, ¿no? Y no, yo creo que el amor es algo que nunca hay que dejar de confiar en ello. Aparece y cuando aparece en internet... Qué grande de Auronplay, ¿eh? Y lo disfrutarás como si fueras un niño pequeño. Diría que él solamente quería dar un mensaje, que si que si ese joder sabría cómo hacerlo. No quería hacer un mensaje de... Y me alegra mucho que igualmente sigue diciendo el mensaje de, chicos, el amor existe. Yo creo en el amor y aunque me hayan hecho daño, me volvería a enamorar una y otra vez si pudiera. O sea, es como, un poco el mensaje es como... No porque alguien ya no está junto o una relación que habíamos idealizado ya no están juntos significa que el amor no existe o que no hay de eso. O que todas son iguales o que todos son iguales. Sino que todo lo contrario como que anima a la gente que sigan viviendo el amor que tienen o que sigan creyendo en el amor si no lo tienen. A ver, si quiero joder, sé cómo joder a alguien. Es muy fácil, todos sabemos joder. Es de matón de instituto. Pero es que no era mi intención. Mi intención era sacar una reflexión de algo malo. De algo malo y intentar sacar algo bueno para que la gente aprenda y tenga cuidado, simplemente. O sea, no es mi intención en absoluto. Si no, mi actitud sería diferente y ya me conocéis que si me pongo a malas, soy malo. Pero es que no estoy... Yo me acuerdo de Auronplay del año 2010, 2011, más o menos, aprox. Yo era una de las veteranas del canal de Auronplay. Es más, yo estuve en shows que hacía Auronplay con Wimichu. O sea, yo llevo muchísimos años siguiendo a Auronplay. Era muy bien. ...esa futuro que tendría con ella y cómo esto desapareció de un día a otro. Eres grande y muy valiente, sobre todo. No, no, ni soy grande, ni soy valiente. Y eres valiente. He sido un tío que ha estado muy enamorado de una persona, la verdad. Muy, muy, muy enamorado. Lo malo es cuando estás enamorado de una persona, de verdad, estás muy enamorado. Y esa persona no es buena persona. Tenía planes de futuro, tenía cosas. Y ves como de un día a otro todo eso desaparece. Se va. Ya está. No soy grande ni soy valiente. Qué pena, tío. Soy una persona que se ha llevado un aprendizaje... Y eso es de grande y valiente, Auron. Con tus palabras. Aquí es donde diría que solamente ha hablado de un 5%. ¿Sabes por qué es de grande y valiente? Porque si no arriesgas, no ganas. Y en final, el amor es como... Si tienes miedo a amor, ¿por qué vivir, no? O sea, es como lo mismo. O sea, no hay que tener miedo al amor. Y él lo dio todo por amor. Tuvo sus sueños con esa persona. Se enamoró de verdad. Se dio a conocer por esa persona. Y esa persona simplemente... No era la indicada, no era la correcta, no era lo que tenía que ser. Pero es valiente y de gran persona el ver que, a pesar de todo lo que te ha pasado, no dices... Ya no me quiero enamorar, qué asco el amor. No, no, no. Sigue diciendo y dando el mensaje de... El amor es lo más bonito que hay en el puto mundo. Y pues... Nos enamoraremos, nos desenamoraremos, pero... Hay que seguir. O sea, para mí sí que es valiente y gran persona. Pero qué ha ocurrido. Que realmente todo ha sido una verdadera película de terror. Sabemos lo fuerte que eres y sacarás esa fuerza para seguir adelante. Qué pena, qué penica. Es verdad. O sea, estoy hablando todo lo que dice ahora. Él lo dio todo por amor. Él le dio todo por interés. Quiero dejarlo claro. O sea, yo... Qué asco. Ha pasado ya un mes y pico. Lo siento, pero qué asco. Y ya estoy bastante mejor, ¿vale? Estaba hablando un poquito en pasado del último mes, de por qué mi ausencia, de por qué todo... Y no os he contado ni un 5%. Si cuento la historia entera, es rocambolesco, no. Es una historia de terror. Pero lo dejamos aquí, pasamos páginas y seguimos adelante. Y ahí es donde está valiente, porque no está siendo mala persona. Pues Gemita en su directo comentó algo así como que no le estaba muy de acuerdo con los juicios públicos de la gente, pero a Bronplay sacaría en cara que no había tanta molestia a la hora de subir fotitos juntos. Pero que yo estoy bien, que simplemente quería hablar del último mes, de por qué he estado tan ausente y demás. Y porque creo que tenía que aclarar este tema, ¿no? Joder, claro, es como que... Es que a mí los juicios públicos no me parecen bien. Ya, bueno, para subir una foto a Instagram, eso no te costaba tanto, ¿verdad? ¿No? Eso no costaba tanto, ¿no? Subir una foto con Auron, me toquemos los huevos. Va, que soy viejo, va, que soy viejo, va. Que no soy un tontito. ¡Y la tiró! Que soy muy viejo. Hola, a verte con los huevos. No pasa nada, ¿no? Pero luego la cagas y no quieres que te juzguen. ¡Ah! ¡Ah! Pero no, la gente al contrario. Le dijo cosas absolutamente preciosas. Así que... Y estoy seguro que muchos de ustedes estarían esperando la reacción de Grefg a todo esto de Auron y Gemita. Así que ahora sí, cerrando el noticiero, os dejo aquí las pocas pero fuertes intervenciones que ha tenido The Grefg. Una cosa es romper un corazón, que es algo que a todos nos va a pasar en algún momento o que nos lo rompan. Y otra cosa es arrancar un corazón y literalmente tirarlo al suelo, escupirle y cagarte encima, ¿vale? Y eso es básicamente lo que me ha pasado a mí. Y bueno, resultó que... Perdón. Es que de Grefg... Podemos verlo de vuelta, por favor. Vale, y eso es básicamente lo que me ha pasado a mí. Y bueno, resultó que... ¡Gracias por el follow! Básicamente me usó como una marioneta de circo, la verdad. ¡Otra vez, por favor! Y ese es el resumen de todo. Ella el otro día pues hizo stream y hablaba como de... ¡Gracias por el follow! Muchas, muchas, muchas gracias, bonito. Bueno, incluso hacía chistes y demás, que por cierto, les recomiendo cambiar de psicóloga. Ehm... Claro, porque para la psicóloga igual esto es una risa, ¿no? Andamos, vamos a... ¡Ajusta, gracias por el follow! Muchas, muchas, muchas gracias, Dios, es que... ¡What! Pero un chiste... Vamos a hacer reír... Es que TheGrefg también tiene a veces momentos que es... Es que, es que, es que demasiado... Es que, es que me cae bien, lo siento, si a alguien no le cae bien. Es que TheGrefg me cae muy bien también. Es que, es que... Es puro show, es demasiado show este, tío. Los todos. Hostia, pues yo, eh... Me gustaría que la psicóloga viera el último mes que yo he pasado. Voy a comerme esta hamburguesa y diré una frase. Que no me esperaba que lo pusieras. Yo tampoco. Tengo poco que decir. Eh... Mucho ánimo, Auron. Y... Enderpel. Y poción anticorruptos de Manuel. A seguir. Dime la verdad, te hizo lo mismo, XDD. Si hay más. Como bien decía mi abuelo, que en paz descanse. Si el río suena, agua lleva. Hizo un Grefg 2.0 en tu relación. Tú se lo advertiste. Tampoco es nuestro tema, chicos. Creo que Auron, que está muy hasta la po... Ha salido y ha dicho, no me vais a tocar los co... Habrá gente que le parezca mejor. Habrá gente que le parezca peor. Pero él seguro que ya va a poder estar tranquilo. Avanzó la trama y la victimización ya es canon. Porque las disculpas y el reconocimiento nunca son una opción, ¿no? Sería más aburrida un tiempo. Por si no teníamos suficiente cine, Gemita acaba de subir la siguiente historia. Y muchos diréis, bueno, es una historia... Sin más. Pero si te pones a ver la canción, os dejo por aquí una pequeña frase de la propia. No sé si quizás tendrá algo que ver. La tuya está contada a tu manera. En la tuya yo siempre soy el malo, soy la fiera, yo soy el papel acero, tú no la papel acera. Una cosa es lo que pasa adentro y otra pasa afuera. Bueno, está bien, eso no era todo. Lo picante está aquí, ya que en su comunidad de WhatsApp pondría el siguiente mensaje. Atentos que esto es una locura y merece ya mismo un like y una suscripción porque se va a liar para estos días y tenéis que estar enterados de todo. Y ahora veremos nosotros lo demás. Cumpliste tus amenazas. Menos mal que supe salir a tiempo. Buenas noches. Mentirosa. Mentirosa. Nosotros lo veremos ahora.